¡Vamos a ver en un nuevo video en WWE 2K16! Vamos a jugar una partida con Césaro Vamos a jugar contra el tío que parece a Rey Mysterio Es ese tío que parece Rey Mysterio ¡Ah listo! El campeón de los Estados Unidos Que ahora mismo no lleva el campeonato Porque se lo quité O sea, intenté hacer un directo hace nada Y bueno, me salió mal Porque no lo corría Y bueno, como iba tan lagado pues ¿Quieres dejar de eso? Mira, lo hacemos eso Madre mía Y mira Me han dado huevos, eh Lo malo es que ha visto que tiene muchas inversiones Vamos Y bueno, gente, quería comentaros algunas cosillas sobre Por qué estoy inactivo estos días Bueno, estos días, estas semanas O estos meses ¿Qué cojones? A ver Tú que no me deja darle Bueno, lo que faltaba El movimiento de John Cena Lo parece Es el mismo A ver, déjame levantarme Señor Esto está en leyenda Para darle un poco más de Salseillo Bueno, en verdad no me gusta utilizar la palabra salseo Para, yo que sé Para ponerlo un poco más difícil, claro Vamos por aquí Le cogemos Y otro suplex Y hacemos una cuenta Pero vamos Que no llega ni a uno ¿Veis? Venga Despierta Vaya mierda Déjame algo de juego, hombre Mira Mira Que va a rodearnos rodar Toma, toma Y bueno, he estado inactivo estas semanas Por varios motivos El primero No apetecía subir vídeos realmente Y no tengo tiempo casi Ahora que estoy últimamente con tantos exámenes y tanto Es casi imposible hacer nada Todas las semanas tengo exámenes y de todo Así que He encontrado un hueco hoy Antes de que sea Empiecen los exámenes y esas cosas Venga No le voy a hacer la cuenta aún Cesaro es el número uno para mí Uno de los mejores luchadores Y que se merece El campeonato máximo No he tenido nunca una oportunidad Se lo merece mucho, la verdad Ha vuelto hace nada en Raw En el anterior Raw No voy a dar muchos spoilers, la verdad Pero bueno Realmente Hace nada Cinco días Fue Wrestlemania 32 Un gran evento fue La verdad A mí me gustó mucho La verdad Sí O sea Hubo cosas que claro Por ejemplo El combate de Din Ambrose Contra Brock Lesnar En ese Snow Horse Barrels Street Fight Que decían tanto Que iba a ser tan Único y precioso Que al final Mirándolo bien Fue una basura Porque Solo duró 13 minutos Y no voy a spoilear mucho Y bueno En verdad estoy spoileando ya He empezado con ese movimiento No Duró 13 minutos Y no utilizo nada así Súper Único Súper Imitable O sea Utilizó sillas Un poco más Un poco más Realmente Un extintor No sé para qué Probamos Podría haber utilizado otras cosas Como el palo que le dio O se llama Mick Foley El palo con pinchos Es el mejor palo O mejor persona Realmente Venga Pum Estamos pegando una paliza Al Calisto Bueno Ahora no voy a meter una paliza No he podido intervenir ahí Venga Pumba Ya estamos sanos De tener el remate Y acabar con este Pedazo de luchador A mí me encanta Realmente Calisto Wow Me encanta Esos movimientos Que hace Cesaro Es como Bueno En verdad No sé cómo decirlo ¿Ves? Eso Le dan Con eso Y bueno Lo deja acabo Vamos a hacerle El neutralizador Ya Pum Se acabó Le coge por el pene Como si nada Y Pumba Se acabó Gente Gente Se ha acabado ya Lo mal por saco Y bueno A lo mejor Subo más vídeos Depende de lo Que me apetezca Y eso Y con esta cuenta de 3 Se acabó Fácil Y sencillo Y para toda la familia El señor Cesaro Ha ganado el combate Y bueno Gente Nos vemos en el próximo vídeo Ya Intentaré subir mejores vídeos Y eso A ver si me ocurro más Y esto era un poco de información Y eso Y bueno Pues no sé si tendré nuevos juegos Pero a lo mejor Subiré cosillas nuevas Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego